Mi nombre es Pablo Martín Muñoz, soy hacker cívico y actualmente soy socio trabajador de la cooperativa Enreda. Enreda es una cooperativa de trabajo que se constituyó en 2007. El objetivo principal siempre fue utilizar la tecnología en procesos de transformación social, tanto en su idea originaria que era la constitución de un medio digital y de proporcionar tecnologías libres para la constitución del medio digital. Y actualmente aplicamos procesos tecnológicos junto con ONGs, junto con asociaciones, junto con otras cooperativas, muy relacionados siempre con el tema del tercer sector y la economía social. Enreda es un proyecto de emancipación, de decir que las personas tienen derecho a tener un trabajo digno. Para nosotros una cooperativa de trabajo es una forma de buscar ese trabajo digno y que tú puedas mandar en los medios de producción que forman parte de tu trabajo diario. Eso en primer lugar. Es verdad que necesitamos comer, porque somos humanos y necesitamos comer y beber y demás, y entonces terminamos haciendo trabajo de diversos tipos. Es verdad, no nos gusta trabajar con ciertos clientes, hay que reconocerlos, pero tenemos una diversidad de clientes importante. Pero el trasfondo que gira en torno a todo eso es un trasfondo con un ideal político claro, en un sentido crítico, tanto en el uso de las tecnologías, que somos amantes de la tecnología, pero no creemos que la tecnología vaya a solucionar la vida de las personas. Creemos que si la sociedad o los seres humanos realmente quieren ser libres, tienen que usar tecnologías libres y procesos libres, abiertos y participativos, si no, no estamos cambiando nada. Y es por eso que intentamos aplicar desde nuestro humilde punto de vista esa pequeña parte de tecnología como acelerador de cambio en esos procesos en los que participamos. Enreda surgió por un grupo de personas que en su momento habían estudiado cosas que tenían que ver con la comunicación, que tenían que ver con la tecnología y con las tecnologías libres. Y la Constitución vino muy ligada a fomentar o a montar un medio digital, era como un periódico digital, que pudiera dar un soporte a noticias críticas que en otros medios no tenían visibilidad. Y la parte de enreda sería mayormente de proporcionar todo el entramado tecnológico con tecnologías libres para la consecución de tener ese medio digital en marcha. Bueno, como casi todas las cooperativas tenemos nuestras asambleas ordinarias y luego las asambleas extraordinarias, intentamos además de que en las asambleas invitar a los trabajadores a ser una cooperativa de trabajo. La mayor parte de la gente somos socios trabajadores, pero hay gente que todavía no son socios trabajadores porque no han pasado el proceso de un año, año y medio que tiene que estar trabajando en la cooperativa previamente, pero los invitamos a las asambleas para que vayan viendo el funcionamiento. Es verdad que en España hay zonas donde el tejido cooperativo o la figura cooperativa como modelo de empresa está muy arraigado y en otras zonas no tanto. Y encima las cooperativas de trabajo, la gente prefiere antes darse de alta como autónomo que unirse con algunos compañeros y juntar una cooperativa. Con lo cual hay que hacer mucho asesoramiento, educación, cosas que deberían hacer otros entes públicos, pues nosotros también intentamos hacerlo para eso. Tenemos un trabajo mayoritariamente en red, usamos una serie de herramientas digitales para el trabajo diario, pero también nos gusta tocarnos, vernos las caras, tomarnos una cerveza y debatir cara a cara porque también el mundo digital a veces confunde o malinterpreta los comentarios. Entonces siempre intentamos trabajar con esa dualidad offline y online para darle sentido al trabajo que realizamos. Todo el capitalismo cognitivo o el capitalismo que tenemos actualmente que está basado en una gran industria tecnológica fue creado en los años 70 por hackers. El 98% de los servidores de internet funcionan gracias a Linux, que es un sistema operativo creado por hackers. Entonces la mayor parte de las cosas que tenemos a nuestro alcance han sido de una forma o de otra creada por hackers, con lo cual no hay que confundir lo que es un hacker con un delincuente informático o un delincuente digital. Y luego encima también el término hacker tiene una serie de adjetivos, o puede ser el término hacker cívico, para definir esa persona que quiere contribuir en los procesos de cambio de las ciudades, de los territorios, de la ciudadanía, con la experiencia que le da la práctica hacker, que no es otra. Sí, la práctica hacker surge desde un planteamiento muy tecnológico, pero el hacker solamente es una persona que quiere conocer muy bien un sistema para modificarlo y mejorarlo. Con lo cual, ¿qué persona no puede estar de acuerdo con un planteamiento tan sencillo y tan superador? Es verdad que en Enreda hemos hecho bastantes proyectos siempre con una matriz de trabajo muy clara, que era el tema del fomento y el uso y la distribución del software libre, pero por poner algún ejemplo de los últimos años, os puedo comentar que uno de ellos se llama lacentral.com, que es un catálogo de productos y servicios cooperativos. Actualmente tiene 1.200 cooperativas con infinidad de productos y servicios cooperativos para toda aquella persona que quiera hacer un consumo crítico y quiera consumir esos productos y servicios que realmente revierten en la empleabilidad de las personas y el no abuso de la tierra y el uso responsable de los bienes y servicios. Otro de ellos es Tipi Ciudadanos, que es un proyecto de transparencia o de activismo político que surge desde la sociedad civil organizada para visibilizar todo el debate político que se realiza en España en el Congreso de los Diputados, visibilizarlo, ordenarlo, estructurarlo para que la gente no se pierda y en vez de navegar en la web del Congreso, mayormente la gente lo que hace es naufragar en la web del Congreso, pues que empiecen a navegar de una forma más sosegada y más tranquila por las aguas que ofrece el proyecto Tipi y sepan perfectamente qué diputado, qué diputada o qué grupo parlamentario está hablando de qué temática en concreto. Y a raíz de eso, luego puede hacer una incidencia política para presionar a esos grupos parlamentarios para realizar algún cambio o en el futuro, cada cuatro años, pueda modificar su voto para alinearse con aquel partido que defiende más sus intereses. Pues mira, actualmente estamos trabajando con algunos ayuntamientos en temas de transparencia y participación. Concretamente en participación nos solicitan mucho el tema de presupuestos participativos porque al final el presupuesto es la herramienta que tiene el ayuntamiento de tomar las decisiones y de la estrategia en ese año de dónde se va a gastar el dinero y demás. Entonces hay muchos ayuntamientos que nos están pidiendo asesoramiento y ayudarles en todo lo que es el proceso de debate, análisis, definición de las propuestas, acompañamiento en los barrios para hacer del proceso participativo de los presupuestos un proceso real y que no quede como algunas veces quedaba en la publicación de un buzón de sugerencias en la web municipal donde la gente no sabe exactamente si se toma en consideración sus propuestas o no. Y luego por otro lado también, como hace bastante tiempo venimos realizando, pues trabajos tecnológicos para el tercer sector. El tercer sector que va desde el movimiento cooperativista andaluz o estatal, como trabajar con las ONGs para visibilizar desde un punto de vista comunicativo o desde un punto de vista tecnológico toda la labor que realizan, que es una labor desde luego encomiable, y también con algunas pequeñas asociaciones y demás que a veces nos enamoramos de ellas y empezamos a hacer trabajos porque decimos cómo el trabajo que hace esta gente no lo conoce la gente y no se unen verdaderamente a la lucha y a las causas que ellas llevan. Casi desde la constitución de la cooperativa creíamos necesario para visibilizar las luchas en un entorno digital una herramienta muy básica era el mero hecho de tener una web. Y no todo el mundo, en 2007, 2008, 2009, no todo el mundo tenía una web o tenía acceso a una web o el conocimiento para tener una web. Entonces nosotros a veces ayudábamos a las organizaciones a crearles una web sencilla para que pudiera publicar la información de su agenda, de sus artículos, tipo blog o algo similar. Y luego también para difundir la lucha, su lucha, la lucha que realizaban dentro de sus organizaciones. Entonces se nos ocurrió con unas cuotas de servidores de alojamiento que nos sobraban ofrecerlas a las organizaciones sociales, tanto en movimientos estudiantiles como sindicatos, colectivos políticos, siempre colectivos muy relacionados con la izquierda tradicional y desde un punto de vista crítico a ofrecerles ese alojamiento social a coste cero euros para que pudieran tener ahí su web alojada y pudiéramos contribuir. Era como nuestra responsabilidad social que podríamos hacer dentro de nuestra pequeña cooperativa porque actualmente somos una cooperativa de ocho personas, que tampoco es una cooperativa demasiado grande, pero sí creíamos que de una forma u otra si queríamos digitalizar la transformación social tenía que partir de ese entrecomillado regalo o servicio que se le ofrecía de forma gratuita a aquellos colectivos que o por no tener los recursos o por no tener tiempo, dinero o los conocimientos de poder alojar o desplegar una web, nosotros se le podíamos regalar o prestar el servicio y desde luego eran bastante agradecidas las organizaciones cuando se lo ofrecíamos. Bueno, la principal frustración es el conocimiento de la causa, es decir, que a veces incluso en nuestro propio sector nos cuesta explicar, es decir, oye, si sois una, nosotros decimos empresa, una cooperativa que aplica la tecnología en pro de la transformación social y te quedas así y al final te dicen la gente, oye, pero tú haces páginas web, o sea, al final van a lo concreto, en un sistema tan mercantilizado la gente no se queda en el por qué, sino que va al qué. Y para nosotros también es fundamental el por qué, pero el cómo, y en el cómo entra el software libre. La gente no sabe exactamente qué hay detrás de las libertades del software libre, lo cual nos cuesta a veces explicarlo y nos cuesta no convencer porque la libertad siempre es un concepto filosófico que es amable y la gente lo asume y lo asimila como propio, pero nos cuesta explicarlo. Con el tema de los datos, con el tema de la privacidad, pues también tenemos muchos problemas. Con el tema del consumo responsable de tecnología, tenemos muchísimos problemas, que la gente no sabe realmente qué es el consumo responsable. No sabe que consumiendo productos de multinacionales está ayudando a que haya más contaminación en ciertos países, como está pasando en África, con los depósitos de móviles, discos duros y demás, que están contaminando tierras de Nigeria a mansalva. Eso no lo sabe la gente y hay que intentar explicárselo. No sabe que al contratar diversos servicios tecnológicos están contribuyendo a que se explote a gente en países en vías de desarrollo. Entonces eso hay que explicárselo. Actualmente sí sabe la gente cuál es el consumo responsable en tema de verduras, en tema de productos de consumo básico. Todavía nos queda un poco de camino para que la gente sea capaz de entender que el consumo de la tecnología también se debe hacer desde un punto de vista exclusivamente responsable si queremos un mundo un poco más sostenible e igualitario. Bueno, en primer lugar, que la gente intente no frustrarse. Porque es verdad que las personas que de una forma o de otra pretenden cambiar el mundo, es verdad que el mundo se cambia poco a poco. Y las luchas de hace 20 años aún no tienen nada visible ahora. O sea, que la frustración que también la gente, como los profesionales o la gente que se dedican a eso desde un punto de vista activista, que sean conscientes de que los cambios muchas veces son de largo recorrido. Que muchas veces se pueden construir más cosas desde pequeñas luchas concretas y no desde grandes luchas universales, de que en lo cotidiano, en lo cercano, en lo local se pueden cambiar más cosas que también desde lo global. Pero que también es verdad que experiencias como la que estáis aquí vosotras en España interesándoos por toda la actividad que realizamos aquí humildemente organizaciones tan pequeñas como nuestra cooperativa, pues hace de que se puedan tejer ciertos lazos de humanismo y de camaradería que permitan de que haya un trasvase de conocimiento entre diversas organizaciones para cumplir esos objetivos que tanto anhelamos. Bueno, hay una frase que a mí siempre me gusta mucho y es que si realmente queremos cambiar las cosas, el mundo necesita muchísimo más hackers.